¡Muy bien! Venía como un loco, aún sabiendo que tú eras de otro lado y sentida ¡Muy bien! ¡Muy bien! De este hermano en que estaba, le hice este caso a mi profesor ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora no más con el otro, y de tan muerta que se nascione ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y al fin no me la volaba, y es aquella que queda A mí lo que me doy, son esos besos que de mí me llevan El mundo se pierde, se pierde, así son las cosas, así es el destino Como siempre ganaba, jamás pensaba, perder mi vida, perder contigo En este estrés puñalada, donde el orgullo se quedó en cielo Confiar demasiado, y esa confianza me da lo mismo Y al fin no es la palabra, no eres tan buena, ya quedan de queda A mí lo que me doy, son esos besos que de mí me llevan ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay salió! ¡Ay salió!